Hola, buenos días amigos cazadores. Hoy estamos en una de las fincas cinegéticas de Fontalbre, en el término de Pozo Cañada, muy cerquita de Albacete. De nuevo La Mancha, tesoro cinegético donde a principios de año, casi ya, estamos a finales, en la transición de finales de año, diciembre, y casi principios de año todavía tenemos la densidad suficiente de conejos. Pero de nada sirve que tengamos mucho conejo si no tenemos a estos diablillos, a estos pequeños zorrillos que han sido seleccionados realmente para hacerse con estos, con estos duendes que son los conejos. Estoy hablando del podenco andaluz. Tengo en mi mano a Berio, que es un ejemplar de la raza chica de podenco andaluz, que es de la que vamos a hablar hoy. El podenco andaluz en dos de sus tallas, la talla chica y la talla mediana. Vámonos chicos, a cazar. Vámonos chicos, a cazar. Bueno, vamos a sacar a la cuadrilla de perritos. A ver qué nos has traído, Paco. Nos hemos traído... Mira qué guapos. ¿Cuántos vamos a cazar ahora? Ahora vamos a salir con un grupito de seis o siete podentos, de talla media, la mayoría, quitando dos o tres de talla un poco más chica, que son cachorros, y les vamos a dar la oportunidad que se vayan ya... Que se vayan picando ya, que vayan aprendiendo con los veteranos, ¿verdad? Es época de ellos. Pues nada, parece que están activados estos, ya saben que han venido. Vamos a ver... ¡Vale! 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 ¡Vale, chiqui! ¡Vale! ¡Vale, chiqui! ¡Vale! Como el aire viene de allá, vamos a empezar por las bajas de... a pegado a las siembras. Muy bien. Sí. Rodamos, rodamos, esta cara de aquí, entramos cara al aire por la parte de arriba, ¿vale? Exacto. Vamos orilleando... Exacto. Y después iremos haciendo asomadas a ver dónde podemos... A ver cómo... Tenemos un terreno sobre todo de Espartera, ¿verdad? Espartera, Montebajo... Muy bonito, sí. Bien. Un terreno muy abierto, que vais a ver bien los perros. Y donde el conejo se agarra. No es el mejor día porque... Día gris. Día gris, el conejo está más cerrado que fuera, pero bueno, seguro que aquí alguna obra, ¿eh? Sí. Confío que nos has traído a buen sitio. Pues vámonos, venga. Venga, con dos manos a la obra. Bueno, pues ala, vamos para allá. Estamos cazando los tres compañeros en ala. Alberto va más abajo con los podencos, registrando las orillas de la siembra. Ricardo, aquí ya lo tenemos aquí a nuestra izquierda, al medio. Y yo voy cubriendo la zona más alta para los conejos que se vayan recachados o se suban para arriba poderlos atalir. Cazar al podenco en collera al salto. Hay que ir los tres bien colocados, callados, y disfrutar del trabajo de los podencos andaluces. La caza del conejo con el podenco es realmente emocionante porque ellos están contagiándote siempre esa sensación de la presencia de la caza. Son muy comunicativos, continuamente están hablándote, se están comunicando con el cazador. Te están diciendo dónde hay un caliente, dónde hay un rastro reciente, por dónde estuvo el conejo la noche anterior incluso. Es una comunicación continua, que te mantienen siempre alerta. Mira, 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 cuidado. Por ahí puede estar, si no ha arrancado ya. Esas son indicaciones típicas de que el conejo acaba de estar o sigue ahí. Ya están hablando, puede ser que haya arrancado hacia arriba. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Voy a no, bueno! ¡Muerto ahí! ¡Muerto ahí! ¡Muerto ahí! ¿No ves que ha muerto? ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Cobra, cobra aquí! ¡Cobra! ¡Cobra, cobra! Ahora, el perro ha levantado un conejo allí, lo ha perdido, lo ha cogido de rastro, se lo he batido y con el rastro ha llegado el perro donde estaba el conejo muerto. Ha sido una cena muy bonita. Mira, ahora vemos una perra que también ha cobrado un conejo a dientes. ¡Blanca! Ahora me los traen todas a mí. ¡Blanca, ven aquí! ¡Blanca! Este ha sido un conejo que ha cogido una perra allá, que coge muchos conejos y la ha cogido en la cama, no lo ha dejado salir. Bueno, hemos visto como los perros han tocado el rastro del conejo, han envuelto la caza y lo han echado hacia las escopetas. El conejo ha venido hacia mí y lo hubiera podido abatir aquí, pero lógicamente una situación típica con los conejos es que ha ido hacia el otro cazador. Y nunca jamás se debe tirar cruzado, hacia delante o hacia atrás. Entonces he dejado pasar el conejo y ha sido el compañero, Paco, el que lo ha podido abatir. O sea que bueno, ha sido un lance bonito y redondo. Los podencos son verdaderos atletas. El podenco andaluz está diseñado para aguantar una jornada entera de caza sin desfallecer. Pero además tienen esa compensación de capacidades físicas e intelectuales, porque es un perro inteligente que es capaz de dosificarse, de dosificar su energía. Él mantiene siempre un ritmo sostenible en la caza. La caza del conejo compodenco es una caza pausada. Hay que dar tiempo, hay que saber marcar un ritmo para que los perros puedan batir bien el terreno, que lo hagan con minuciosidad. No se trata como, por ejemplo, cuando cazamos perdiz, de mover el terreno hacia delante con prestancia, sino con lentitud, con calma, para que la caza no quede atrás. Es un gran rastreador el podenco. El podenco puede captar la emanación a media altura o por alto venteando, pero donde es un verdadero especialista es en el rastro. El podenco es un experto en seguir el rastro que ha dejado un ratillo antes o a la noche anterior el conejo y perseguirlo hasta dar con su encame. El conejo, como sabemos, es una especie nocturna que deambula para alimentarse durante la noche y esos rastros, esa madeja de rastros, debe desentrañarla como un laberinto el podenco con su nariz, para lo cual tiene que rastrear, poner la nariz y seguir tras la huella exacta que ha dejado el conejo y así llegar al lugar donde está oculto. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, no, no! ¡Venga, Macerri! ¡Venga con él! ¡Venga con él! ¡No, no lo vuelve, no lo vuelve a él! ¡Venga a él! ¡Ey muerto! ¡Ey muerto! No, eso es el mismo. ¡Venga con el muerto ahí! ¡Venga con el muerto! ¡Ey, venga con el muerto! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale! ¡Cobra aquí! Moisés ya no me va a dejar venir más. ¡Venga! ¡Venga! Es que... Me he sacado ahora en un momentito tres o cuatro conejos. Muy bien he sacado. Un perro que también tiene un buen futuro. Vamos a recoger la vaina que con las prisas no la había cogido. Un buen cazador también tiene que ser un buen cuidador del campo. Paco, pásame el imán ese de conejos que tienes ahí en el morral. Pásamelo un ratillo, anda. Ese imán me ha costado muchos años conseguirlo. Es un magnetismo innato. Es un magnetismo de genes, de familia. Conejero. Pero que no da siempre resultado, ¿eh? Hay días que pones interés y la caza te va en contra y hay días que te viene un día bien. Ahora en un momentito he tenido la ocasión de tener cuatro lances, hemos batido todos los conejos y hay otros días que estás bien colocado y no te entra la caza. Pero ante todo hay que saber estar en el campo, no tener paciencia y sobre todo nunca poner en peligro la seguridad de los animales. Muy bien. Así es. Vamos a seguir para adelante. ¡Venga con ellos! ¡Venga! Tengo conmigo a Paco Mateo, que como todos sabéis, ya le conocéis, es campeón del año 2012. 11, perdón. Exactamente, porque ya ha sido el campeonato de España de este año. Campeón del 2011 de caza menor con perro de muestra. Bueno, no con perro, simplemente de caza menor con perro. Tengo conmigo también a Alberto, que ahora nos va a hablar de sus perrillos y de su afijo. Y tengo también a Moisés, Moisés Navarro, que es el responsable de que estemos aquí. Nos ha invitado a estas fincas suyas y también nos hablará ahora de cómo es posible a estas alturas de temporada poder hacer un manojo de conejos como el que hemos hecho hoy. Pero a mí me gustaría empezar preguntando a Alberto sobre los protagonistas. Estos perrillos que tenemos en dos tallas y sobre vuestro afijo, porque compartís afijo, ¿verdad? Sí, aunque él está un poco más, pero sí, el afijo lo fundemos los dos. Y nosotros seleccionamos el podenco en trabajo solo. No vamos a ninguna prueba de monográfica, ni solo funcionamiento en el campo. Buscando siempre lo más bonito, pero la funcionabilidad en el campo. Y pues nada, estamos ante una raza por todas las conocidas. Estamos hablando de la raza de perros de caza más antigua, la más primitiva. De hecho, ya salían las pirámides de los egipcios. El perro de los faraones. De los faraones, muy bien. Entonces, es una raza que no ha pasado por laboratorio como otras razas. Es natural, donde se ha hecho la selección natural de toda la vida. A partir de nuestros abuelos, nuestros tarabuelos han ido seleccionando el perro funcional. Era el perro para que llevaba a la gente pobre para trabajar al campo y para que se cazaba principalmente a diente para traer comida a casa. Es un perro casi como el lobo o el repardo, que es la propia naturaleza, el propio entorno y la pieza el que ha configurado su anatomía. ¿Vosotros tenéis dos variedades que criáis? Esta talla chica, que es más pacífico para la gente, pues que va zarza, barranco, caña, terrenos muy apretados, donde el perro tiene que ir por los mismos pasillos que ha hecho el conejo. Después está el que quiere casi todo el mundo, que sería un poquitín menos que este precioso perro, Pakirri, que es el media chica que llaman, que no es un talla chica, no es un talla media. Y después tenemos, esto es un auténtico talla media, un perro precioso. Pakirri que es un perro realmente expresivo. Paco, ¿tú para qué tipo de caza y de cazador aconsejarías un perro como puede ser Pakirri o los diablos, que es vuestro afijo? Si hablamos de talla media como es Pakirri, que es un perro de talla media corpulento, un perro que tiene buena caja, es un perro que vale para cazar al salto, que yo lo gasto para cazar en salto, para cazar en curruca, con varios perros, en recoba, y también lo gasto para perdiz. Son perros muy inteligentes, con mucha nariz, con muy buenos vientos, para cobrar perdices increíbles de edificios, de perdices heridas, cogen rastros súper rápidos, y encuentran perices de ala, y después los pones cazando al conejo, y cogen los rastros con mucha seguridad, muy rápidos, entran bien a la leña, y vamos, cobro espectacular, muy obedientes, son perros que se compenetran muy bien tanto en los compañeros como en los perros, como hemos visto en la grabación, que cazan muy en equipo, y siempre están cazando pendientes del dueño. La caza del conejo con el podenco Al fin y al cabo, la caza del conejo con el podenco es una lucha entre trasgos y duendes. Los trasgos son los podencos, los duendes, el conejo, digo duendes porque son seres que prácticamente ni ves ni aprecias, tienes un segundo para poder disparar, y los trasgos porque saben seguir esas fugaces siluetas hasta darles alcance, acosarles y meterlos en la escopeta, y a veces, como ha ocurrido antes, incluso echarles el diente. Lilea el poder que utiliza su experiencia su inteligencia para entrar en los sitios querenciosos. Vemos ahora mismo como la podenca está entrando aquí en un lugar donde previsiblemente pudiera haber algo, lo registra y una vez que ya está totalmente registrado vuelve a sitios de querencia. No es un perro impulsivo como ocurre en otras razas que simplemente baten el terreno aleatoriamente hasta que tocan con la emanación. El podenco es un perro de querencia, sabe dónde va, no malgasta el tiempo deambulando erráticamente en el terreno. Dicen que hay perros polivalentes como las razas germanas, algunas razas de muestra, pero tú dirías, defenderías que quizá uno de los más versátiles y no el más versátil es el podenco andaluz. Yo creo que estamos ante, para mí, el mejor perro para cazar. Lo único es la poquita muestra que algunos tienen un poquitín de parada, pero la elegancia de una muestra es lo único que puede mejorar un poquitín y destacar el perro de pluma, el perro de muestra. Quitando de ese punto, yo creo que es doble excelente el podenco para todo, para caza mayor, para caza con conejo y hurón, para caza con escopeta, para caza de diente, para pluma, para codorniz, para perdiz. Estamos ante un depredador descendiente de los lobos y del zorro. Estamos ante el depredador más, yo para mí, el perro más completo para cazar. No, tal vez a lo mejor el más elegante, el más, el que te hace una escena de una muestra, pero sí el más rentable, el que más fácil, lo puedes llevar a todas partes y llenar el cuelgo más fácil. Ahí están brincando los perrillos. No sé si le he tocado o solo le ha asustado. No sé si le he tocado o solo le ha asustado. Están los perros escarbando porque el conejo que he tirado yo hace un ratenín se ha ido pinchado. Entonces ahora están intentando sacarlo porque ha llegado ahí con la suficiente fuerza como para encerrarse, pero ellos saben que viene malherido y por eso insisten. Si no, el podenco no escarba. Sabe que tiene posibilidades. A veces el conejo entra y queda malherido a pocos centímetros de laura y son capaces de sacarlo. Los podencos son perros de un solo dueño. El hecho de que no me lo traiga a mí es normal. Son un poquito desconfiados con los extraños. Yo para ella soy un extraño. Entonces ella ha cumplido con su trabajo, pero lógicamente el conejo ha ido a parar a las manos de su dueño, que como yo soy el tirador, pues legítimamente me toca a mí cargar con él. En la caza cada uno, el que mata cuelga y carga con el peso. Y de paso nos tomamos una mandarina a la salud de Batiste el Valenciano que me la ha regalado. El podenco tiene unas aptitudes naturales en un apartado superiores a cualquier otra raza. Estoy hablando de las capacidades sensoriales del podenco andaluz y por extensión de otros podencos. El podenco no caza solo de olfato, lo cual ya tiene un virtuosismo especial en su capacidad olfativa, sino que el podenco es capaz de cazar también con el oído y con la vista. Por eso son capaces de escuchar cualquier ruido. ¡Míralo! ¡Ahí va! ¡Míralo! ¡Ahí va! ¡Tapao! Cualquier ruido que hacen los conejos. ¡Madre que lo parió! ¡Ale para allá! ¡Ale para allá! Como decía, es capaz no solo de utilizar a gran nivel el olfato, sino el oído y la vista. Las orejas lo dicen todo. Tienen orejas de murciélago, con mucha movilidad, muy grandes, en proporción al resto de la cabeza. Para captar cada sonido, el menor sonido que haga un conejo o cualquier otra pieza dentro del follaje. Y a la vez la vista también. Caza de vista cuando persigue. Es capaz, sobre todo, cualquier ráfaga de movimiento que intuya en el espacio, su vista lo va a captar. En eso es un virtuoso como ninguna otra raza. ... Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. El conejo anda a trallazos delante de la jauría y la rebocoba de pronto es bulle. La blanca ha cogido el conejo que ha matado. Venga, ven aquí. Venga. Estando ya al lado tuyo no quieren venir. No, pero ese tío ha hecho ahora una... Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Venga, ven aquí. Ahí lo tiene. Toma, toma, toma. Muy bien, muy bien. Venga. Sí, rehúye porque no me conoce a mí. Toma. Muy bien. Muy bien. Han hecho ahí una faena esplendida. Preciosa, eh. Te felicito, me has hecho ahí un lance muy difícil. Tiro al tenazón, pero... Es lo que han hecho los perros. Sí, los perros han estado marcándolo en la mata grande, se le ha salido, te han llevado 40 o 50 metros marcándolo y al final le han hecho salir y has tenido tú la oportunidad y le has aprovechado. Claro, él va jugando como un gato con ellos, pero son grandes perros, eh. Sí, sí, han hecho una faena de las mejores del día. Grandes perros. Ahora la caza está siendo más justa y están viniendo las ocasiones más repartidas. Ha empezado muy fuerte, pero ahora la caza le están entrando a Ricardo y está aprovechándolos, ¿sí, señor? No es fácil, eh. Las referencias que tenía yo eran buenas y me estás demostrando. Has empezado un poco con presión, pero ahora ya estás volviendo a lo tuyo. Tú no te fías nunca de las referencias. No, 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 yo no te fío de nadie. Las referencias siempre hay que constatarlas en el campo. Bueno, vamos aquí un poquito con la ayuda de Paco, que es el criador, el experto. Vamos a comentaros un poco cómo debe ser la morfología del podenco. Como observamos, es una morfología sumamente plástica y elegante, que es lo que le da la funcionalidad. Un perro, como hemos dicho antes, seleccionado para la acción. Estamos viendo el equilibrio de sus formas, sobre todo equilibrio. Vemos, para empezar, que es un perro largo, no es un perro cuadrado. Es decir, que la distancia que estamos midiendo de la cruz, justo hasta donde pasa la cadera, hacia el suelo, forma un pequeño rectángulo. No es tan largo como puede ser un setter, pero no es tan cuadrado como debe ser un braco alemán o un pointer, por ejemplo. Eso lo que le va a dar al perro es elasticidad en la carrera y potencia en el salto. Es como un muelle que es capaz de impulsarse hacia delante y también hacia arriba cuando es necesario. Ese muelle lo estamos viendo también en la potencia que tienen sus músculos en el dorso. Estamos viendo cómo toda la grupa es larga también, es larga y le da una fortaleza increíble, capaz a veces de coger conejos a diente. Veamos, para empezar por delante también, su cabeza. La cabeza, lo primero que nos llama la atención es que es una cabeza afilada. Los ejes cráneo-nasales son convergentes, totalmente convergentes, opuestos a lo que sería un perro venteador, un pointer, el pointer típico, perro venteador, que son convergentes. Un perro rastreador debe tener el morro ligeramente inclinado hacia debajo, que le permita mantener y coger las emanaciones de la huella que ha dejado en el suelo la pieza. También necesita, para eso, un cuello largo, que le permita al trote, a un trote rápido, mantener abajo la cabeza. Un cuello corto haría imposible, tendría que flexionar a la hora de meter la nariz en el suelo. Vemos también que los ojos, que es un perro que caza muy a vista, están muy equilibrados. No están tan frontales como están los de otras razas como el pointer, el perdiguero portugués, sino que están un poco lateralizados, porque así tiene mayor ángulo venteador. Sabemos que cazan mucho de vista también los podencos, entonces mantienen mucho mayor capacidad de terreno alrededor. Cualquier conejo, cualquier movimiento que detecten lateralmente, en seguida... Caza tanto de vista, de oído, como de nariz. Como de nariz. Como... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Moisés Moisés Muchas gracias por habernos traído a este De verdad que sigue sigue habiendo ciertos reductos en la península ibérica donde podemos encontrar todavía caza de este nivel ¿no? ¿Cómo lo conseguís? ¿Cómo conseguís a estas alturas de temporada mantener una densidad como para poder disfrutar de ella? Pues la base principal es mucho trigo y poco plomo para empezar Eso me lo voy a notar ¿vale? Entonces si no se hace gestión no se puede tener caza Lo principal es tener unos terrenos donde la cría de la caza sea natural y sea por ella misma Entonces estamos en una zona pozocañada emblemática dentro de Castilla-La Mancha es una zona reproductora por excelencia por altitud por presión por climatología Entonces en base a ese caldo de cultivo pues congestión control de alimañas control de zorros control dentro de lo que la ley nos permite y después respeto es decir si viene un año malo tener en cuenta que esta finca este año ha sido la primera vez que se caza y entonces la única manera que hay es respetando por supuesto que hay que cazar pero evidentemente si no respetamos y dejamos madre no tendremos Tras un año de tanta sequía hay que parar el codo Hay que parar un poco Bueno pues nada Moisés pues muchísimas gracias de nuevo Un placer Volveremos Volveremos Ya os enseñaré las perdices Hoy ha sido conejo Ya volveremos a las perdices En las perdices nos vengaremos Si me gustaría añadir para todos vosotros que nos estáis viendo cazadores que la evolución de la caza en estos días está yendo a favor de ciertas especies energéticas como es la caza mayor como es el conejo que poco a poco se va recuperando de la misomatosis la hemorragia vírica le afecta de vez en cuando pero no tanto como antaño y la perdiz sin embargo va yendo en declive tomemos nota de esto y esto está favoreciendo la recuperación también de razas como es el podenco que hay que tener muy en cuenta somos cada vez más aficionados y fieles a los podencos estamos recuperando ese perro tradicional de escopeta que nos está imponiendo un poco nos está demandando de nuevo la caza si también os pediría que tengáis en cuenta que no por ser perros rústicos tienen que estar abandonados en un limbo de selección seleccionar bien vuestros podencos inscribirlos en el libro de orígenes y confiar siempre en los buenos criadores como estos señores que tenemos aquí muchas gracias a ti ha sido un placer gracias gracias vale Paco a ti te pondré cupo a mi no eh que yo soy un roi 10 Wolff mirar chan salud y o negar vs que ¡Muy bien! ¡Muy bien!